En la sesión de hoy trataremos congruencias. Recordemos que nosotros, con anterioridad, hemos hablado del conjunto Zn, el conjunto de las clases de congruencia módulo n. Bien, recordemos que estos elementos lo componen clases en la cual cada clase comprende todos aquellos que tienen el mismo resto a la hora de dividirlos módulo n, a la hora de dividirlos por n. Esto era un anillo, tenía estructura de anillo, la suma con la multiplicación que nosotros obteníamos, y es más, un anillo conmutativo unitario. Y recordemos que el conjunto de elementos que compone Zn vendría dado por los números 0, 1, las clases 0, 1, n-1, es decir, los restos que nos da n que tiene anteriores, los números que tiene anteriores, los restos. A la hora de dividirlos cualquier resto sería obviante de 0 hasta n-1. Una vez eso, nosotros también trabajamos y vimos que dado los números decíamos que eran congruentes módulo n y lo notábamos de esa forma. B equivalente a módulo n. Eso lo denominamos congruente módulo n. a y b son congruentes módulo n. Lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es ver ciertas características y propiedades que podemos deducir de esta definición. Por ejemplo, podemos ver que es propiedades que si tenemos dos elementos a es congruente con b módulo c. Entonces, para todo n, a más n es congruente con b más n módulo c. También podemos ver que si a y b son congruentes para todo n, la multiplicación de a por n y b por n es congruente en módulo c. Al mismo tiempo, si tenemos dos congruencias, a congruente con b y b' congruente con a', podemos ver que la suma también es congruente y que la multiplicación también es congruente. Vamos a ver este el ejemplo cómo poderlo ver. Los otros son relativamente sencillos. Vamos a ver este cómo podríamos ver que es cierto. Que si tenemos que a es congruente con b y que b' es congruente con a', entonces el producto b por b' es congruente con a' módulo c. Veamos cómo lo vamos a hacer. Primero, por ser a congruente con b y aplicando la propiedad anterior, si yo multiplico por un mismo número a ambos lados, me sigue dando la misma congruencia. Es decir, al multiplicar por b', tendría que b por b' es congruente con a' módulo c. Hemos aplicado la propiedad anterior. Si ahora considero que b' es congruente con a' módulo c, multiplicando de nuevo por a' por ambos lados, yo tengo de que a por b' es congruente con a por a' módulo c. De este modo, yo puedo ver que uniendo ambas, si b por b' es congruente con a por b', y a su vez este es congruente con a por a', resulta lo que íbamos buscando, que b por b' es congruente con a por a' módulo c. Otra propiedad es la que conocemos como la propiedad de cancelación. Es decir, si nosotros tenemos que para cualquier n, b más n es congruente, o que se va a cumplir que para cualquier n, b más n, si es congruente con a más n, entonces b es congruente con a módulo c. Eso es lo que denominamos la propiedad de cancelación. Pero, ¿tendría la misma posibilidad si es el producto? Es decir, si nosotros tenemos que b por n es congruente con a por n módulo c, ¿podríamos cancelar directamente? No, en este caso no podríamos cancelar. Por ejemplo, observemos, 3 por 15 es congruente con 3 por 7 módulo 6. 15 es congruente con 21 módulo 6. Sin embargo, si yo quito el 3 en ambos casos, no resulta congruente. 5 no es congruente con 7 módulo 6. En este caso tenemos que la propiedad de cancelación no es aplicable en el caso de la multiplicación, si de la suma. Pero, ¿cómo podemos quitar esa propiedad y que sí lo sea? Aplicando el máximo común divisor. Si resulta de que b por n es congruente con a por n módulo c y el máximo común divisor de n y c es 1, entonces sí podemos decir que a es congruente con b módulo c. Esta es la que denominamos la propiedad de cancelación. Vamos a ver cómo la demostramos y cómo eso es verdad. Muy sencillo. Si nosotros partimos de que b por n es congruente con a por n módulo c, eso significa de que c divide a n por b-a, sacando factor común. Si c divide a ese producto y resulta de que el máximo común divisor de n y c es 1, puedo aplicar el teorema de Euclides. Y utilizando el teorema de Euclides a la fuerza, c tiene que dividir a b-a. Puesto que el máximo común divisor de c y n es 1, al aplicar el teorema de Euclides, si divide a un producto tiene que dividir a uno de los factores, al factor que no es el máximo común divisor. Entonces, c tiene que dividir a b-a, que era lo que íbamos buscando. Y aquí tenemos unas propiedades de las congruencias.